Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con 20 equipos se desarrolla el torneo recreativo de voleibol que se juega en la cancha del barrio La Floresta. Se ha estado desarrollando el torneo recreativo donde pues muchos equipos a pesar de tener su capacidad como el torneo de ser recreativo pues han mostrado una faceta muy diferente en esta versión de este torneo de Eduard Arques en el que pues todos los equipos han mejorado en sus niveles. Avanza la sexta fecha y con ella equipos que trabajan para llegar a lo más alto de la tabla de posiciones. En el momento pues todavía es difícil de decir que equipo va como firme a la final pero hay equipos que han mostrado un nivel óptimo dentro del deporte, del voleibol y que ha sido muy bueno. El torneo recreativo sirve también como espacio para luego de una jornada laboral al poder compartir entre compañeros. Bueno sí, gracias a Dios pues tenemos la oportunidad aquí en Barranca Bermeja de recrearnos después de las jornadas laborales fuertes que tenemos todos y cada uno de los que participamos aquí y sí, sabroso, hacer deporte es muy bueno y saludable. Aquí hay gente con bastante nivel, esperábamos ahí más pero ya con el segundo vamos a meterle con todo. La jornada va de lunes a jueves. Tenemos 7 y 30, 8 y 30 y 9 y 30 de la noche, de lunes a miércoles. Uno de los juegos que presenció el grupo de enlaces noticias fue entre los veteranos y novatos pertenecientes al grupo B.